Bueno, yo empecé tarde en el fútbol, empecé jugando a fútbol sala con 18 años porque desde los 6 que practicaba atletismo y a mi madre pues no le hacía mucha ilusión que jugara fútbol, y a los 18 pues ya podía decidir yo y cambié el atletismo por el fútbol. Jugué dos años fútbol sala, mi equipo se acabó ese año y me han llamado para probar en el fútbol 11 y mira, ha ido bastante bien, estuve cinco años jugando en Portugal, me han llamado a la selección, he sido campeona de Portugal cinco veces y ha surgido la oportunidad de venir a España por el Prainsa Zaragoza. Bueno, la verdad es que conocí a Alberto de hacerme algunas entrevistas antes y la verdad que le estoy muy agradecida, no paré a pensarme en ningún momento, le he dicho que sí enseguida y estoy muy contenta y muy agradecida por el voto de confianza que me han dado. Porque el año pasado decidí dejar de jugar y la verdad que me encanta el fútbol femenino y poder venir a Molins a coordenar todo el fútbol femenino pues me hacía mucha ilusión seguir vinculada al fútbol. A ver, yo estoy con el fútbol femenino, tenemos dos equipos de las más pequeñas y tenemos el amateur y la verdad es que el club ha perdido algunos equipos este año y lo que intentaré durante esta temporada es hacer un buen trabajo para que el año que viene podamos volver a lo que era el Molins de Rey el año pasado. La verdad que sí que me habían dicho que Molins de Rey trabajaba bastante bien, que a mí, no te voy a engañar, a mí lo que me importa entre comillas es el fútbol femenino y siempre me han hablado muy bien del Molins de Rey y lo que quiero es que se siga hablando bien, que se haga un buen trabajo, que las niñas estén muy contentas, los padres también y que sigamos ahí arriba y que sigan hablando muy bien del Molins de Rey. Como te había dicho antes, el año pasado pues igual las cosas no se han hecho de todo bien y hemos perdido algunos equipos y lo que quiero yo y lo que quiere el club y todos los que trabajamos aquí es que el club pues pueda volver a tener los equipos que tenía y que podamos tener más niñas y que todo pueda ir bastante mejor este año. Volver a 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 Y la verdad que sí, este año he visto los partidos y la gente está muy metida, la gente cree en el equipo y que se puede subir de categoría, porque sería muy bueno para el fútbol femenino y para el Molins, que podríamos subir en otra categoría, claro. Yo te soy muy sincera, aquí se trabaja muy bien. Yo veo que el club es muy serio, que son muy cercanos y que se está trabajando bastante bien. A mí me gusta y hoy llevo un mes y algo aquí, me estoy metiendo poco a poco en el equipo y la verdad que sí, yo veo que hay muchas condiciones, que se puede trabajar bastante bien y eso es importante para que se pueda hacer un buen trabajo. Para mí lo más importante es que las niñas vengan a aprender y a pasárselo bien. La verdad que con la edad que tienen yo creo que es una suerte que tienen poder ya desde tan pequeñas poder trabajar con estas condiciones y la verdad es que si se lo pasan bien y van aprendiendo poco a poco, yo creo que es lo más grande que tienen. La verdad que sí, yo creo que si además España a nivel femenino estuvo ya en un europeo, se ha clasificado para un mundial y quien quiera que no, pues la gente está mucho más metida y la verdad que si España ahora en el mundial lo hace bien, pues yo creo que poco a poco están obligados entre comillas a apoyar mucho más el fútbol femenino. Eso sí, además ahora los medios ya van apoyando un poquito más, pero es lo que tú dices, es increíble que haya personas que no se den cuenta de que España se ha clasificado para un mundial y eso es muy difícil. A nivel europeo pues hay selecciones muy buenas, tienes que trabajar muy duro para que puedas llegar a un mundial y es triste, pero es la realidad, la gente se entera muy tarde y no apoya lo suficiente. Bueno, a mí me sabe mal decirlo, pero es que Portugal está muy por debajo de España a ese nivel. Además, por ejemplo, en primera división en Portugal pues no se cobra, las jugadoras tienen que pagárselo todo del bolsillo y es muy duro, es muy duro. La realidad en Portugal pues no tiene nada que ver con la realidad en España y muy difícilmente llegaremos a un europeo o a un mundial.